La Comisión Nacional de Primaria Ha iniciado en este acto en la Universidad Central de Venezuela la conformación de los comités estudiantiles de apoyo a la primaria. Ha sido un acto de gran relevancia porque queremos que los jóvenes tengan el protagonismo de este proceso en todas sus fases. Ya ellos han insistido en la importancia de las jornadas de actualización del registro electoral. Nosotros los hemos acompañado en esa petición. También la hemos formalizado ante el Consejo Nacional Electoral. Pero vendrán también nuevas fases en las cuales ellos tendrán el protagonismo. Ya nos están presentando propuestas, sobre todo para que los aspectos programáticos sean centrales en la primaria. Y también insisten en la importancia de crear un clima de respeto, un modelo político que pueda surgir a partir del proceso de la primaria donde pensemos en el presente y futuro para Venezuela. Por eso celebramos ese respaldo y esa participación decisiva que van a tener los jóvenes en la primaria con una serie de actividades que ellos ya han presentado como propuestas ante esta comisión. ¿Cómo avanzan con el Consejo Nacional Electoral? ¿La Comisión Técnica? Ese proceso avanza. Esperamos para la próxima semana hacer una convocatoria especial a los fines de presentar escenarios que se están manejando en función de las consultas que realizamos a las organizaciones políticas y sociales. Pero sí, es un proceso que, como ustedes saben, se instaló la Comisión Técnica y va avanzando. Por nuestra parte, pues, haremos la próxima semana esa presentación de los escenarios que se están considerando dentro de este marco de la propia Comisión Técnica. Palabras de Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, tras este encuentro con estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Y lo más importante es, en función de todas estas consultas... Palabras de Jesús María Casal, presidente de la Comisión Técnica.